¡Suscríbete al canal! 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 La formactea colocada solamente por 1 Next% es decir que 2.1% es decir que El por ejemplo diagnostico 0.000%¿Cilo Ecclesia 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 Eccleton iffs effective == total apos fazоже. Navegamos 1% 5A. Calculateá 23.9% A continuación. Vamos a ver el fino y el número deining indexes y el efecto de una técnica y el número de la línea de la línea Intensas. Como observamos las citas, usarlo en el número 70% de la línea de la línea de la línea de la línea. En el número de la línea 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 para la línea de la línea de la línea de la línea. aunque la pruta de alma, la bruja, la luz de alma, é el problema está muy importante. Conviste de la la bruja exfoliación de 90%, la luz de la puesta de la luz 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 del que tiene unhajudo que tiene un poco más enálque, Fue la greatha pero la te fortalece más sencilla sin problema ni mon tunedos con 1 kilómeno 30% o creo 4 wil Luego y al menos el ratito está en la planta Vuelita viene el ratito en la planta Yών fueronسم 80% la planta itsle both Sof zeitia la planta y la planta le coffará cuando estamos en la planta y la planta la planta about 30% la planta y la planta y la planta Esta es la... Esta es la... Este es la... Esto es la... Esta es la... Esta es la... Ahora, esta... menos más ultraparte ... ...manira de 30 crescendemos ... ...y aless revolutionario .. ... pues con todos los actores ... ...lo — aun Juradoётся van a tener un calidad de cargador ... ... un academic de程 salida mataronos ... ... recibes un calendario de cargador muy bueno ... ... y la refunción al entregetado las ont travels ... ... la defunción deloderoso ... Entonces el fluoro es la forma de que el fluoro es una base de 240% de 24% de eficiencia. Entonces, ustedes representan un combinado de eficiencia del fluoro y el carding. Entonces, un coordinador es una base de 24 y el licitado a hacer es un combinado de eficiencia. Alejandra Alejandra Esta Clíning Condesta es un combiner. the amount of trust content fed to a biter a cleaning device is 3 percent biter extracts 2 percent of trust contents of which 15 percent is good fiber what is cleaning index and efficiency of biter cleaning index at the same price das material content in the fit material 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 content that content in da delivery material red ratio percent in shabba haskara hi ha ni Tomer de Vassey FIT TO ABEITAR DHAWASTE 3% AMEI DEF PATCHI 3% BITAR EXTRACKS 2% OF TRASH CONTENT 3% DHAWASTE TAR 2% EXTRACKT KORAY TAR MEANI OUTPUT PATCHI DELIVARY TAY AMEI DC TAKES 3% QINTO SHI EXTRACKT KORTECHI 2% TAR 2% EXTRACKT KORTECHI 2% TAR 2% EXTRACKT KORTECHI 1% BANI AMEI DELIVARY TAY PATCHI FIT METER DELIVARY MATERI LAYER DART CONTENT HACCHI 8% TAR 2% EXTRACKT KORTECHI 3% 3% EXTRACKT KORTECHI 36.7% Again AMEI RACTOR CHINES DEEKHIYA KHON TAR 2% EXTRACKT KORTECHI 2% It's 10% EXTRACKT KORTECHI 3% EXTRACKT KORTECHI 2% Excellent rininii Toolbox berate Amazon Expert 3% EXTRACKT KORTECHI 2% El theirs es la proporción,i renal Reservérese 2% 1,2% y elimino forth strongly es la licita más 2% Elimino sobre la licita más 2% Entonces, el total lost percentage es eliminado es 2% y el good fiber es 0.3% y el que es 100% y el que es calculo es 85% y el que es la cleaning efficiency y el que es la cleaning index. Gracias por ver el video.